estimadas y estimados docentes del departamento de finanzas reciban un cordial saludo a quienes tenemos asignado este semestre cursos en el campus arroba medellín o en el campus virtual queremos saludarlos desde la jefatura y el nombre propio desde el enlace de coordinación académica y recordarles algunas fechas especiales pues la primera tiene que ver con este 18 de mayo mañana sábado se vence el plazo para que los estudiantes hagan esa segunda evaluación a nuestros cursos y a nuestro desempeño como profesores es importante como institución acreditada en alta calidad y como departamento que cuenta con una de las acreditaciones más antiguas en la ingeniería financiera y que en este momento se proyecta la contaduría pública hacia esa acreditación y contar con la mayor participación de los estudiantes en este tipo de procesos entonces enviarles un correo estimulándonos a que entren en la cia web y hagan esta evaluación de nuestros cursos también esto esto tiene fecha límite mañana sábado 18 de mayo y recordarles a los estudiantes que tienen hasta el 25 de mayo para las cancelaciones libres es importante que el estudiante comprenda pues que el nivel de exigencia es alto somos un departamento que necesita mantener estándares de calidad para cumplirle a los entes que nos acreditan en esa condición y que también se mantenga ese criterio de exigencia pero que el impacto sobre los estudiantes se mitigue a través de las decisiones oportunas en este caso si no han cumplido con sus niveles académicos que puedan utilizar la vida de cancelación libre exámenes finales 4 al 8 de junio que tengamos en cuenta esta ventana de tiempo para que no nos salgamos de allí para evitar algunos reclamos de estudiantes que utilizan el hecho de que el examen se hizo una semana antes que el examen se hizo un día después este examen del 20% que es el examen final de la mayoría de cursos que tenga esta ventana de entrega de observación de aplicación fecha límite para el registro del 100% evaluado 14 de junio miren que la distancia es muy amplia pero lo ideal sería que el 100% esté el 10 o 11 de junio para que quienes vayan a habilitar puedan hacer los trámites de pago de deshabilitación y de autorización de deshabilitación que lo hacen aquí va a salir un instructivo en las diferentes plataformas en la parte superior para saber el instructivo para estudiantes y docentes de cuáles son las condiciones para permitir la habilitación entonces que se tenga en cuenta de eso y la habilitación se hace del 11 al 14 de junio solamente estudiantes que hayan reprobado el curso con nota de 2.0 o superior fecha límite para el registro de habilitaciones 18 de junio y ya bueno en el periodo de vacaciones quería también pues además de felicitarnos como docentes por nuestra labor como lo ha hecho el itm a través de diferentes medios e invitarlos también a que vamos a saludar a este apoyo que tenemos en chat y piti 4.0 que es la herramienta que salió el lunes aquí les está viendo algunas preguntas sobre valor presente neto sobre la tasa interna de retorno que tengamos en cuenta podría mostrarme y aquí quería mostrarles que esta herramienta un chat y piti nos puede ayudar a hacer cálculos ya en este momento con mucha precisión fórmulas y que nuestro papel como docentes es más entenderla identificar dónde están sus riesgos de error que entre todos como comunidad van a irse mejorando y en un año o dos años vamos a tener algo cada vez más potente que va a apoyar a los estudiantes que va a apoyar nuestra labor y que tenemos que estar cercanos a sus formas de comprender la realidad que es innegable que ya tenemos así como hace 25 años el internet llegó al aula de clase y el celular hace 14 15 años que comienzan estas pantallas amplias pasamos del nokia 1100 a este tipo de pantallas generando como una interfaz que nos ayuda nos tiene que ayudar lo tenemos que buscar cómo nos ayuda en nuestro proceso de formación de estudiantes entonces es innegable que ya tenemos esto acá que ya en la versión que salió el lunes permite este 4 puntos audio y vídeo ya permite que la inteligencia artificial lea estos otros dos formatos no sólo es el prom escrito sino que tenemos otras dos formas de ingreso de información entonces quiero invitarlos a que exploren esto para semestres siguientes como profesores tenemos que estar en constante interacción con este tipo de herramientas que son asesores realmente a cumplir el papel de asesor el estudiante que la formación básica es fundamental para poder hacer las preguntas adecuadas y para poder aplicar estos conocimientos y en interacción con una inteligencia artificial o para poderlos aplicar en el mundo de la industria en el mundo financiero en el área contable financiera y que entendamos que en como comunidad académica tenemos que explotar al máximo estos recursos entonces era lo que quería comentarles en este vídeo espero que les vaya muy bien con este cierre de semestre y que disfruten siempre mucho su labor que disfruten su actividad académica coincidimos con el jefe departamento y con el decano en estos diálogos acerca de tenemos que hacer que esta labor sea cada vez mucho más satisfactoria para nosotros y en esa medida se trasladará esa satisfacción a los estudiantes y construimos una comunidad académica mucho más integrada la comunidad académica itm con un reconocimiento que ya se empieza a anotar en los posgrados de otras universidades recibiendo a nuestros ingresados de ingeniería financiera en las publicaciones de docentes y estudiantes y egresados y en otra serie de indicadores que muestran la salud del programa y de este departamento en los asuntos académicos éxitos y que disfruten este cierre de semestre